bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción hoy les voy a hacer un compilado de bueno distintas acciones que estoy tomando para ordenar mis cards vintage de star wars estas cards y vision de las cuales ya les he estado comentando en varios otros vídeos y bueno se me ocurre no solamente comentarles bueno cada tanto como que las he comprado y los lotes que he conseguido sino también comentarles bueno un pequeño paso a paso de cómo voy organizando esa colección que hago con las repes bueno como me estoy organizando con el tema de los folios tal vez a muchos no les interese a otros tal vez sí eso bueno después se verá pero bueno me parece interesante comentarlo porque realmente como ya ha comentado en otros vídeos es una experiencia que me está gustando mucho es un poco como coleccionar figuritas de cuando era chico y bueno me interesa me interesa compartirlo con ustedes además de hacerlo por mi cuenta que no quede solamente como algo que hago yo sino también un poco comunicárselo a ustedes obviamente también para recibir consejos para poder darles consejos si es que tengo alguno y bueno para compartir esta cosa linda que es el coleccionismo en este caso de trading cards así que bueno por dónde empiezo primero se recordaron en el episodio anterior de todas estas aventuras había conseguido un lote muy grande de de cards que venía con una no solamente con los folios que son muy específicos estos folios white vision se ha comentado que son bastante difíciles de conseguir por lo menos acá en argentina bueno venían estas estas cards con este lote venía con 73 cards los folios y una carpeta contenedora que no era nada especial de star wars pero una carpeta que está en buen estado así que bueno la verdad que había sido muy buen lote bueno yo cuando hice el vídeo cometí varios errores primero no revisé muy bien el tema de las repes dije que iba a tener tres o cuatro repes en realidad tuve varias repes más para que tenga una idea y bueno fue fue un proceso medio loco porque saqué las repetidas y eran si no me acuerdo mal eran 14 bueno vendí vendí 11 a un amigo que ya desde antes me yo ya le había vendido otras cards de este de este tipo así que bueno le pasé la lista cuando estoy haciendo la lista me doy cuenta que tengo una más que está repetida que no estaba en la lista se la mando fue medio medio desastroso de mi parte pero la verdad es que no sé por qué se me pasaron no así que bueno después de vender esas 11 me quedaron estas tres que de hecho ésta la tenía repetida dos veces así que digamos yo ya la tenía y me había venido dos veces así que bueno me quedaron estas tres y bueno el otro día yo ya estaba pensando en armar este vídeo y bueno vamos a organizar las cosas y lo que hice fue bueno sacar sacar los folios de las dos colecciones digamos lo nuevo que había comprado y lo que ya tenía de antes y empezar a comparar y ahí me me doy cuenta que tengo tres repes más que no sé cómo es que se me escaparon lo que pasa es que como ya comenté en este en este lote estos folios tenían cards de los dos lados la mayoría de las veces pero no siempre entre los dos lados del folio yo calculo que en el apuro por ahí bueno había cards que no mire bien y también pasa que hay algunas que son muy parecidas digamos de estas hay varias que son medio parecidas de las de estas de la escena donde añadida donde está ya va a dejar hay varias que son muy parecidas de estas de tatuín hay varias que son muy parecidas de las batallas espaciales hay algunas que no son tan parecidas pero en un apuro por ahí uno dice a veces está y no es una parecida así que bueno me di cuenta que tenía estas tres más pero bueno voy a ver ahora de juntarlas con estas y con otras y voy a esperar a comprar otro lote para recién ahí poner a la venta de nuevo estas las repes estas seis porque bueno mi amigo de estas seis ya tiene tres a él no se me da medio como que no le doy para para ofrecérselas pero bueno revisando seguí encontrando más cosas que yo no había visto en este lote que yo conseguí no este vídeo también viene un poco como continuación de de ese otro vídeo porque como digo hay algunas cositas para aclarar y sobre todo corregir bueno cuando ordené de vuelta los folios pude arrancar mejor cada colección y amo que cada colección esté bien separada y no mezcladas como era en otro caso y me quedó este folio como para poner algunas sueltas digamos que me habían quedado está yo no me acuerdo si se les había mostrado bien ya que está es un buen momento esta me resulta rara porque es como que es una carga especial si ya pareciera tener una numeración que está ubicada digamos estos son los colores de la como se llama de la colección de new hope de episodio 4 sí porque cada uno de estos colecciones venía con los colores distintos para cada película el retorno de jedi era verde la del imperio contra ataca era un azul más oscuro y éste era un celestito pero acá es como que es una carta promocional de nuevo yo calculo que está una numeración pero no lo sé que está anunciando bueno justamente la salida de esta colección de la colección de las ediciones especiales así que es una cosa interesante como digo está fuera de la de la numeración así que bueno me pareció me pareció loco y voy a tener que armarme me parece varios de estos folios para poner este tipo de cards sueltas que son especiales y que bueno están por ir dando vueltas y éstas yo pensé que eran especiales no son especiales pero no sabía no me di cuenta hasta qué punto eran especiales hasta que la saque del digamos del folio y cuando las quise ordenar me di cuenta de algo que ahora les voy a comentar no bueno cuando cuando se hicieron las ediciones especiales y demás estas son cards que representan que tienen que ver con las ediciones especiales yo lo que tengo entendido que se hizo fue que lo vi en un documental se tuvo que re escanear la película original tuvieron que limpiarla químicamente porque bueno era una cinta era era película de los años 70 y 80 hubo que limpiar físicamente la cinta y después digitalizar todo fue un proceso bastante largo costoso y engorroso y peligroso también porque si algo salía mal se rompían los originales no y después bueno volvieron a recomponer muchas de las cosas que habían hecho para la película por suerte había muchas como se hizo con una especie de cómo se hace el proceso de animación no de que se van poniendo distintas capas de cosas filmadas todas juntas y con de manera que coincidan y parezca que pasaron un montón de cosas bueno afortunadamente muchos de esos elementos estaban por separado y se pudieron volver a refilmar de manera de mejorar el resultado y lo que tiene muy 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 loco esto es que es como que fíjense que están agujereadas estas cards justamente lo que están haciendo está planteando esto es por lo que yo interpreto es como hacer un símil de del efecto que se hacía no de cuando vos vas sobre imprimiendo en distintas capas distintos efectos especiales y cosas filmadas esto está haciendo una cosa similar no fíjense como acá esto está transparente si es una locura y bueno del otro lado también lo podemos ver así si se dice tops láser bueno esta es la número 6 de 6 y está la 3 de 3 fíjense como él está todo otro como troquelado digamos los detalles del destructor imperial esto es complicado si te llega a romper se te arruina todo así que bueno obviamente está una ese tipo de cosas que tienen que ir sí o sí en un folio no y tenerlo bien cuidado pero fíjense que es una cosa re loca que yo realmente de nuevo sigo descubriendo un montón de variantes y especiales y de sub series de este tipo de de cards que me vuelven loco porque no me molesta de lo digo es muy probable que nunca la complete este set por ejemplo pero es muy interesante tener aunque sea uno o dos sabiendo que son seis es bastante y bueno por más que vayan apareciendo de otros nuevos subsets es realmente muy muy interesante seguir encontrando cosas nuevas no fíjense como justo tengo la otra card que empareja esta no y que muestra bueno justamente como como coincide todo no pero bueno esto como para mostrarles pude completar dos folios si este es el folio el primer folio acá están las primeras las primeras si el 1 y el 2 bueno acá arranca y después pude completar también con ese lote que compré este otro folio que no sé qué número sería pero bueno está casi todos y toda la escena está horrenda con esta animación asquerosamente muy mal hecha de ya va a dejar que nunca ha quedado muy bien esta escena fue una de esas cosas que ellos lucas tendría que haber dejado fuera porque ni con el mejor cgi puedes arreglar esta escena me parece a mí pero bueno no se han calentado por poner el mejor cgi realmente tengo entendido que esta escena la han seguido cambiando varias veces y nunca termina de quedar muy bien pero bueno es como para que vayan viendo también que complete bastante la colección de estas ediciones especiales ya tengo mejor ordenada porque había tenido que amontonar las digamos como no tenía folios de manera no consecutiva ahora sí pude dejarle los espacios a los folios para poner las próximas cards y bueno ir terminando de completar todo y finalmente están las todas estas estas cards de the empire stars back la mayoría de las cards eran de esta película y éstas bueno no las cambia mucho de los folios porque no porque estaban todos bastante bien ordenadas de manera bastante consecutiva si el tema es que como no tengo más folios tuve que dejar así con dos cards por por solapa en la mayoría porque no bueno porque no tengo donde ponerlas no pero la verdad están en muy buen estado y una de las primeras cosas que voy a hacer cuando consiga folios es justamente desarmar todo esto y acomodarlo como debe ser dejando los espacios que necesito para bueno poner las nuevas cuando las compre y bueno para que no haya dos por cada por cada solapa no pero bueno la verdad es que muy muy contento todavía estoy acomodando algunas cosas tengo que limpiar un poquito algunos folios también que encontrar algunas cositas para mejorar y bueno lo que estoy pensando también hacer es aprovechar que tengo una carpeta muy grande pasar todo lo que es de star wars a esa carpeta y en la carpeta nueva que compré con el lote bueno poner otras cards así que bueno ahora me voy a dedicar a eso pero bueno no sin antes saludarlos y bueno invitarlos nuevo al canal y decirles que qué bueno que espero que haya aunque les haya gustado el vídeo como siempre comento si alguien tiene folios o cards de esta de este tipo que le interesen venderme o canjear incluso también por qué no o pasar más información de algunas me lo pueden dejar en la página facebook de coleccionando figuras de acción me pueden contactar por ahí así bueno vemos cualquier cualquier cosa que se pueda hacer por ese lado así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos más adelante cuando tenga más cositas para comentar sobre esta colección les mando un abrazo muy grande hasta luego